Hola y muy buenas chavales que tal estáis, aquí estamos otra vez en el Alien Isolation, vale, en el capítulo anterior nos habíamos quedado en la sala de servidores y íbamos a salir, nos estaban diciendo que escapáramos y tal, y aquí estamos viendo mi colega y aquí estamos viendo la DEMO-CG por aquí vine yo a ver si vamos a guardar yo por ahí delante, por donde vinimos antes cuidado tu, hay unas escaleras vamos a repitir eso está ahí no sé yo no entré cuando jugué, yo no entré porque si tu quieres entrar vamos a probar que el asesor se caiga apodo jajaja no ni nada, simplemente para cogerle cosas no 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 tuve que suprimir la alerta tuve que suprimir la alerta era la unica manera de dejar salir a Ripley lo has dejado escapar? tengo que seguir por aquí o bajamos? no baja, 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 baja vas por la escalera te acuerdas del vestíguma? por aquí que viene Ripley, sigue detrás de ti a donde voy? toma el ascensor hasta los laboratorios de Gemini si te sigue hasta ahí podremos atraparlo Ripley, Ricardo no podemos dejar que vuelva a escapar de ninguna manera coge el ascensor hasta... espera, mira a ver que se cambió un objetivo bueno, tienes que ir al vestíbulo igual coge eso si mira a ver si ahora se actualizo el mapa mejor mira a ver ahora si ahora tienes el mapa entero abierto nada, para la derecha mira para tu derecha y todo el resto para allá, para allá, para allá por ahí ni bajamos aquí para la izquierda, ahora tienes para guardar aquí arriba la izquierda no tienes para guardar ya tienes para guardar no hay otra y esto te ahorras eso si cuidado tu que pasa por allá vale, tengo que ir para atrás todavía tienes que ir para el vestíbulo todavía salí por ahí para arriba para arriba, para arriba, para arriba para arriba no tienes que ir para el vestíbulo no hay ninguna puerta aquí, mira el mapa no hay nada vamos a ver, vamos a dejar todos atrás chilo pero todos eh, todos eh mire a ver si se actualizaron el mapa más o algo no hay nada no hay nada vale, tengo que ir al vestíbulo, al vestíbulo, sigue yendo por acá no sé que tengas que ir por un lado pero yo no sé si había a tu lado que ir aquí puedes apretar algo como para cerrar la puerta ¿sabes? no, 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 cabrón, es que son gente es mejor que te largues de aquí lo digo tuyo en serio vete, vete van a disparar, van a disparar y va a venir el bicho cabrón pues si cabrón tira una bomba casera o algo vete, vete, vete vete, vete una bomba casera una bomba de humo va a escapar tira tira que huevo tira tira no puedo tirarle no hay peña ahí tío es que antes cuando regresamos para acá habían dos compañeros nuestros ¿te acuerdas? no era un malo que guarda estas ahí, ¿viste? sigue allá para arriba ¡Ahhh! ¡Ya tengo la masa para la puesta! Agállate ahí, agállate. Tira, tira la bomba casera, tírala. ¿Cómo tira la bomba casera? Con el de la izquierda. Con el de la izquierda y luego la tiras para adelante con el otro. Dale, Barra. Con el otro. Con el otro, dale. Chaño, tío. Lo que encima aparece es el bicho, tío. ¿Cómo se parece el bicho? No, no, eso es lo que tienes que hacer. Deja que te disparen un tiro y te esconde. Y el bicho sale por ahí, se los carga a todos. Y tú te quedas escondido y traes a los arrugas. Y si el bicho te toca a los huevos, le tiras lanzallamas. Yo lo veo. Abajo pone el consejo. Si escuchas al alien, es que posiblemente te esté escuchando a ti. Si tú lo escuchas moverse, es que posiblemente te esté escuchando a ti, dice. Yo creo que tú harías que te disparen. O dispararías tú. Bueno, no, tú no disparas, sino uno por ti. Haz que te disparen y te escondes. Que después te metes un chute. Párate ahí, párate a ver si... Hazlo inclinado. Hazlo, hazlo. Tiene una bomba de sonido ahí delante, tío. La bomba de sonido, esta, la nueva. Emisor, eso. Apunta y tíralo para... A ver, para arriba un poquito. Para abajo, para abajo. Ahí, ahí. Tíralo ahí. ¿Y cómo tira con el otro? Sí. ¿Para tal lado? Ahí. Vale. Quédate ahí, no hagas nada. Pon el sensor a ver. Ahí viene. ¿Y este? ¡Corre, corre! ¡Que viene por ese! ¡Que viene por ese! ¡Que viene por ese! ¡Vaya zampada, colega! Vale, vale, quédate, quédate. Vale, vale, se fue. Vale, vale, vale. Amás, amás. Se cuesta la polla, tío. Has visto, cabrón, lo que es el sensor. Vale, para. Asómate, asómate. ¿Sabes qué está haciendo, no? Esperando que venga uno de los otros por ahí jodido para zampárselo, compadre. A la zorruga está. A la zorruga está. Puta zorra el bicho, nene. Vale, vale. Te va a ver, Cristian, anda para atrás. Mira, tienes que salir de ahí como sea, tío. Mira a ver, coge la munición a esta. Tío, se va a San Polo. ¿Te lo puedo desear? No, por desgracia no. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Apete al b, apete al b. Mira a ver el mapa. El mapa, el mapa. Vale, vale. Estale, estale. Tien, al lado de ti. ¿Qué te pone ahí? Coge el qué? Se acerca. Joder, es el tío, loco. Vale, a ver, a la sombra. Apete otra vez. El alien está corriendo por ahí, eh. Vale, vale. Espérate que se mueva. Vale, vale. Tira otro sensor. Vaya. Tíralo. Pero, esperalo rápido. No le has pillado el truco todavía. Vale, vale. Puta. Pero, coge el lazayama. Esto de puta. Que de puta, tío. Quería darte la oportunidad de lanzar lazayama, tío. No pasa, tío. No pasa, tío. No pasa, tío. Verdad, tío. Tanto correr, ¿sabes? Tanto esconderse. A ver, puedes correr más desde la gana. No se falta esconderte tanto, tío. Sí, pero, joder. Tanto esconderse y ya es que se me pide. Es que el lazayama, eh, no sé, eh. El agobio que tienes con el alien se te quita. Es que le das una más que una ráfaga. Y le dices, pfff, y ya está. Y lo, lo echa para ahí. En tu puta. Se dispara con el de atrás también, ¿no? Sí, este apuntó ahí y la dispara. Vale. No me acuerdo de los botones. No lo sé, claro. El emiso primero. El emiso mola, eh. ¿Sabes por qué, Richard? Yo creo que lo tenía antes. Porque... 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 Antes que nosotros lo vio... No me aparente. Ahora, ahora. Tira el nombre. Tira el nombre. Tira el nombre. Saca el lanzallama. Ponte el lanzallama ahora. Ahí, eso. Mira por detrás. Ahí. Mira a ver el mapa. Vale, vale. Está por ahí, está por ahí. Vale. 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 Intenta tú avanzar cuando este se vaya para allá. Vete, vete. Vete tú para la derecha ahora. Corre. Corre. Sí. Tienes el lanzallama puesto, ¿no? Aquí tienes para despistarlo. Haz algo por allá. Vale, vale. Saca el lanzallama. Saca el lanzallama. Déjalo puesto. Espera. Dale, dale. Vale. Vale. Tienes que ir para allá. Tienes que ir para allá cuando se fuera alguien. No corras. No corras, cabrón. Que te vuelva a venir. Ah, el sensor, cabrón. Utilizado. Estoy cagado, dios mío. Quieto, que se va. Vale, pues vete para acá. Tienes que ir para allá. Si no tienes que ir para allá, tienes que bajar. Ahí, ese sensor tienes que coger cuerpo, cabrón. No esa rata. El alien no funciona ni con la peli. No, 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 métete atrás del sensor ni cojas eso. A ver que estábando. Cuidado. Viste el sensor, viste el sensor. Viste el sensor, viste el sensor. Viste el sensor ya. Está ahí. No lo actives, no lo actives, no lo actives. No lo actives, no lo actives. Si no te ves, no lo actives. Yo creo que tú lo haces el sensor ya, Cristian. Lo tienes ahí el botón. Adiós, hijo de puta. Qué puto nervio lo hago. Qué puto nervio, tío. Estoy en Gemini, Weitz. Necesitamos poner en marcha esa instalación. Tienes que subir en un ascensor de carga. Pero no funciona desde que Sigson retiró los fondos a Gemini. No estáis corriendo, ¿qué crees que está ahí? ¿No puede correr o qué? ¿Hay tiempo de guardar? Guarda, guarda Guarda acá, ¿no? Apretá el celo, por cierto, para que tenés cálculo Ahí hay gente Esa es buena, ¿no? Me alegra ver una cara conocida Vete por ahí, ¿vale? Vete por ahí Esto ya viene, ¿no? No, vale Un puto muñeco ahí con la cabeza en muñeco Busca el terminal de control del sintético que dejaron al cargo Está en un almacén más adelante Y por lo que más quieras no haga ruido No haga ruido, no haga ruido Es muy fácil decirlo Mira a ver el mapa ahora, actualiza el mapa ahora Mira el mapa ahora Dice que buscan al sintético Dice que restablece el acceso a distribución No, yo creo que es por ahí Yo creo que es por ahí La puerta ahí es de izquierda y por aquí Nada El mapa, el mapa, el mapa No, yo creo que es por ahí No, yo creo que es por ahí Sígson, lleva años intentando vender este sitio También se muestró Nadie ha picado Pero sigue manteniendo la seguridad Vale, hablamos luego, Weitz ¿Qué sé? No, sí Sígono après, WEitz Al-T lại Tiene que caer el alco Fosy no es nada, tu sigo tu rollo, que linda, que buena letra tambien te dan munición de las demo esta recargando que no va a ir que daño a esa pantalla cuidado tu, pasa por aqui, hay una alarma y delante, cuidado, no toques esa luz porque cuando toques esa luz pita joder, puta pantalla metete debajo me vio, me vio, me vio, joder tío puta luz loco la luz es, es como una camara, nada esta, la trigaluz de un foco me vio otra vez para ir adelante estoy caminando ya, se lo llevan, voy no, no vayas corriendo busque el terminal de control, el sintetico que dejaron al cargo, esta en un almacén mas adelante y por lo que mas quieras no hagas ruido Tienes que tener cuidado con aquella luz Nosotras actualizo el mapa asi Que no esta ahi cabrro, parece que esta ahi pero no esta ahi Una cebadora Eso mas bien es para que a gente Para la gente normal Bueno no se si podras llegar al alien El alien es ciego ya no? No me acuerdo algo de eso No me acuerdo si el alien era ciego Y iba por el ruido no me acuerdo Se me va la puta olla No me acuerdo bien tío Si el alien era ciego Por el olfato no me Por el olfato no me Tambien Por el olfato o por el ruido creo Para mi es para todos Cojo aquello Tienes que coger cosas cabrón Si no lo podemos hacer de fuera No asi Tengo que ir con la alarma Esto es justo aqui de arriba Esta ahi Si tienes un objeto para alla tio Una beigala o algo Y pinta la alarma alli No Si no es que saca eso es para que Tienes que meterte aqui al panel ese No me dejame mas Yo voy a estar donde mas Te ve Te ve todo eh Te ve Te va a ver Te va a ver la alarma Ahi te ve Mira donde esta el laser Donde llega Ahi te ve no? Vale se paro ahi Se paro ahi Se paro ahi Se paro ahi Osea todo esto aqui te ve Todo esta reina aqui Vale lo tienes que coger Y meterte aqui para la izquierda Metete ya Metete Metete Mira ahi hay algo Unas herramientas o algo para coger Sordodo de plasma mejorado Vale tenemos el sordodo de plasma ese Que esta bueno Ahora vete aqui Y quita la camara Con eso creo que puedo quitarla Creo que puedo quitarla eh Me va a dar mucho Si Enseñate la camara El sistema inestable Dejalo asi No toques nada Vale ahora Tenemos que ir por ahi se supone La cara del pavo ese tipo Pero no vayas por ahi No miras por ahi No miras por ahi No miras por ahi a ver si había Bueno Estas mas rapido eh No hay que subir No hay que subir No hay que subir No, no lo siento, no lo siento para gastarla Ya lo tenemos que hacer Nada Nada A ver, solicitud de servicio Vale Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12 Recibida y confirmada Un androide de servicio va a... Un androide de servicio A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Apreta el mapa, Gris Apreta el mapa, a ver A ver si te sale algo aquí Si es malo ¿Te sale el adjetivo? Pues no sé, tío Se puso un puto teclado Si es malo, bomba casera, nene Te lo pienso Que venga el alien, y al alien le mete a las agamas por el culo también Tienes que ir para allá Tienes un adjetivo ya, no sé si lo viste Acá, no No, por ahí no es creo Pero no, creo que tienes que entrar ahí A ver, pensé que no, tío A ver, el ordenador Activo el ordenador Tienes que activar algo el ordenador Te puedes meter la mesa debajo del ordenador Mira el alien ahí, no lo viste Pues estaba ahí delante Date prisa Enlace de la instalación restablecido Corriente restablecida a los disyuntores de Ocali Está ahí delante el alien Lo vi yo por... Ocala de... los disyuntores El otro está en la sala de descontaminación ¿Me vas a guardar o no? Si te voy a guardar ya Que te canse 5 minutos, pero eso te digo Bueno, lo puede ser más largo, pero el tiempo... Métese, métese No te lo pienses, cabrón No te lo pienses 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 Lo tienes ahí al lado Mírame allá, a ver si le ves la señal La muera, jodió Porque... Por cierto, creo que te lanzas allá Voy a guardar Si, para allá La ropa allá, para la sala de aquella Que estaba el robot Aquí no puedes pasar Tira a la palanca El está ahí para abajo No puedo ir del rollo Cuida con el alien Que está por allá ¡Fue una puta mosca! ¡Fue la joder! ¡Puta mosca de la polla! Está por detrás, Cristian. Activa el mapa. ¿Tengo una caja esa? Es que ni la caja ni la coma. Aquella parte que había allí que era para esconderse, ¿no? No, no, no es cierto. Bueno, efectivamente, pico. Mire, para guardia delante. Andale. Llegó justito, ¿eh? Se quedó justito. Llega. Ya, coño. Bueno, señores. Espero que os haya gustado bastante este capítulo. Ya sabéis. Estamos aquí en el Live Insulation. Próximo capítulo a Desmo CG. Espero que os esté gustando. Ahora tenemos que ir a dos puntos, por lo visto. Y bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Y espero que os haya gustado bastante. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!